... Vietnam. Entonces no sabía por qué me habían despachado a una mierda de destacamento en la frontera entre los tres países, ni por qué me habían puesto a las órdenes de un psicópata llamado Griffin. Lo único que sabía entonces era que esos sonidos procedentes de ese cuarto hacían que quisiera huir lejos de ese lugar. Ojalá lo hubiera hecho. Ponte en guardia, nenaza. Hazme caso. Y tal vez hoy te haga su nombre. Dale veinte. ¿Veinte cc? No, veinte pavos. ¡Claro que veinte putos cc! No sabía nada de White Knight. Algo de alto secreto que el ejército había perdido en Camboya. Pero ese día empezaría a descubrirlo. Un día a señalar por el dolor, el miedo y la locura. Vamos capullo en marcha que es para hoy, joder. ¿Qué sabes tú de White Knight? Enviaron pelotones de fuerzas especiales a Camboya en busca de White Knight. Se perdieron todos. Salvó un hombre. Regresó loco. Entonces no lo sabía, pero ese soldado y esos gritos eran la razón de que yo estuviera allí. Ese hombre de ahí fue el último en ver White Knight. Y necesitamos White Knight. El único problema es que no parece que piense informarnos hoy. Ni ningún otro día del resto de su vida. Por eso estás aquí. Esto, esto no está bien. Esa es la primera cosa sensata que has dicho hoy. Ese soldado, el soldado que había escapado de White Knight, el soldado sujeto a la cama, era mi hermano. ¡Eeeh! ¿No lo reconoces, cabrón? ¿Quizás se te ha olvidado cómo huele la sangre de tu sangre? Es hora de un poco de amar fraternal. ¡Eeeh! Está suelto. Trae la pistola de Dardos. ¿Cali? ¡Volken atrás! ¡Cali ha roto el perímetro! ¡A cubierto! ¡Kal! ¿Dónde atacamos? ¡Por aquí! ¡Que alguien me ayude! ¡Aquí hay uno! ¡Atrás! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aparta, coño! ¡Por aquí! ¡Blanco fijado! ¡Walker! ¡Carl Walker! ¡Carl, para! ¡Has intentado matarlo! Intentaba detenerlo. Y seguiré hasta que lo consiga. ¡No necesito un puto comentarista! Si quieres llorar, hazlo en tu tiempo libre. Ahora, toca disparar. ¡A todos los soldados! ¡Esto ha pasado a ser una zona de cuarentena! ¡Se aconseja a cualquier soldado que quede en la zona que vaya al punto de cuarentena! ¡En Alfa, Papa, Charlie! ¡Evacuación! 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 ¡Shh! ¡No muevas un puto músculo! ¡Mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Qué sed tengo! ¡Por favor! ¡Ya, callar, coño! ¡No soy tu puta mamahita, gilipollas! ¡Sé que estás ahí, mamá! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¡Ese disparo es una invitación para esos cabrones! ¡Vámonos! La vieja escuela junto al río. Escóndete, iré a buscarte. Voy a conseguir un transporte. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Largo de aquí! Mi madre me enseñó a recoger siempre la mesa antes de irme. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Quieto con una puta estatua! ¡Largo de aquí! 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 ¡Largo de aquí!